Tell me what it's like in my corazón Tell me what... ¿Qué pasó? Oye, ¿no se acuerdan de esa canción? Déjenme que estoy en mi época de recordar Cuando yo era fan y enamorada En Zink, Backstreet Boy, New Kids on the Block Oye, esta luz al serín Ay, esta es la época de los boy fans, será lo máximo ¡No, por favor, que saluden! ¡No, por favor, que saluden! ¿Ahora cuál es? Ay, ¿existe? ¿Cuál es la que tengo ahora? ¡Ah, ya me acordé! Los de ahora son los C&C O Me pegué en el video de la voz Ya no te escaparán reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Pero sáquenme de una duda Si ellos son un boy band y cantan plena ¿Eso quiere decir que Comando Tiburón era también un boy band? ¡Que mona verte! ¡Tais un miedo a verte! O sea, era súper pretty ¿Por qué? Porque si tú eras Team NSYNC No podías ser Team Backstreet Boy Pero era súper difícil decidirse Porque tenían canciones buenísimas O sea, uno tenía Y nosotros tenían la canción que hacían ¡Bam, bam, bam! O sea, como tú te decides por uno y por el otro Era lo máximo Súper mamá, díganme ustedes ¿Cuál Team eran ustedes? Yo quiero saber, ¿a quién me lo pone? Bueno, y los latinos no se quedaban atrás Porque esos menudos vienen tirando puñete desde los 70 Yo la verdad no me acuerdo de los primeros menudos Porque mi generación es la vez para acá ¿Qué? Pero lo que yo me quito el sombrero son los de Son By Four Allá la vida Ese gordito tenía una voz Me vuelve en el aire Cariño mío Si yo me siento limpio Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor ¡Temazo! Esos temas que te ponen pechón ¿Pechón por qué? Porque eso es autoría de Omar Alfano 100% panameño Y ese tema fue un éxito Pero bueno mamá No queda más que recordar Porque la música es nuestra máquina del tiempo Y lo friki es que le podemos compartir a nuestros hijos Nuestros momentos hermosos Y las cosas que vivimos Y que aprendan que hay más que el conejo malo Me voy porque quiero ver todos los videos en YouTube Y voy a hacer las coreografías porque yo me las recuerdo ¡Suscríbete! Chau! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!